hola chamacada carrona por youtube soy telas gameplays y ah quítate y como el video de mario ha sido muy muy corto he decidido traerles este otro a ver quién no ha jugado a esto ya se atreva a decírmelo quién no lo ha jugado no no tres bolas no muere sí pero qué es esto no sé qué es esa cosa que anda volando por allá arriba sí qué ya qué es esto no bueno pues sí este lo que les iba a decir es que ahora van a tener un video diario estas vacaciones de verano en el de mayo se me olvidó decirlo a matillo también va a durar cinco minutos sí no no largo largo jo ah sin ninguna fucking vida pero matalos no no bueno he vuelto a terminar en menos de tres minutos yo creo que voy a jugar un buen de jueguitos de estos y todos los voy a terminar juntando bueno nos vemos en el siguiente juego